Bienvenidos al canal de audionovelas por Ize Fox de Nueve Vidas. Título. Video, Soy un amante puro, puedo tener malos pensamientos. Capítulo 31 No puedes hurgar en el refrigerador, pasa algo. Mansión Gran Yat, 1301. Cuando Kao Si y Jihan Lai se tomaron de la mano y regresaron aquí. Luan Sen Sen se ha vuelto a dormir. Después de conversar un rato, los dos llegaron juntos al baño del dormitorio principal. Debido a que la bañera aquí es lo suficientemente grande, no afecta a dos personas que se bañan juntas. Por supuesto, la premisa es que Jihan Lai no es travieso. Kao Si yi, tengo un poco de hambre, hay algo para comer. Jihan Lai, que había estado jugando en el baño de burbujas durante un tiempo, preguntó de repente. Debería haber algo para comer en la cocina, porque la hermana Sen Sen lo dijo. Ella preparará algo de cena, en caso de que tenga hambre, puedo comerla. Pensando en lo que dijo Luan Sen Sen, Kao Si yi dijo con una sonrisa. Bueno, entonces ve a bailar lentamente, encontraré algo para comer primero. Después de que Jihan Lai terminó de hablar, se enjuagó debajo del calentador del baño. Inmediatamente se puso el camisón recién comprado y salió por la puerta. En la cocina. Como un gato codicioso, Jihan Lai comenzó a buscar comida. En la cocina de inducción a temperatura constante, se calientan una olla de gachas de mariscos y una olla de carne estofada. Se siente un poco monótono, volveré a buscar en el refrigerador. Jihan Lai, que tenía una gran demanda de alimentos, abrió la puerta del refrigerador después de murmurar. Además de algunos ingredientes y bebidas, también hay una olla de sopa. Oye, ¿qué tipo de sopa es esta? Al ver esa olla de sopa, Jihan Lai murmuró con curiosidad. Pero Luan Sen Sen y Kao Si yi no estaban allí, ella pensó que era solo una sopa ordinaria. Jihan Lai sacó la cacerola y la puso en la estufa para calentarla. Poco después de. Jihan Lai probó el sabor y lo encontró bastante bueno. Desde entonces. Jihan Lai, que sirvió un tazón de avena, eligió al azar un poco de lo mei. Mientras cenaba, mientras tomaba sopa. Solo. Después de beber tres orvos consecutivos, Jihan Lai sintió que algo andaba mal. En la nariz, había una sensación húmeda húmeda. Jihan Lai lo tocó con la mano. Buen chico. Sangrados nasales por ambas fosas nasales. También hay un restaurante en el hotel de Jihan Lai, inmediatamente pensó en eso. Comer demasiados alimentos calientes y tónicos puede causar sangrado nasal. En este momento. De repente lo recordó. Esto, podría ser la sopa nutritiva que dijo Kao Si. Se acabó, ¿qué puedo hacer? Jihan Lai inmediatamente levantó la cabeza y se tapó la nariz con un pañuelo. Al pensar en la trágica situación de Kao Si anoche, Jihan Lai comenzó a preocuparse. Ni siquiera pudo cenar, así que se apresuró a caminar hacia el dormitorio principal. Justo en este momento, Kao Si ya estaba acostado en la cama. Sosteniendo el teléfono móvil, desplazándose por la última lista actualizada de novelas de Feilu. Después de ver la pantalla completa de la transmisión en vivo de la hermana Zhou y la transferencia de toda la gente, sacudió levemente la cabeza. Kao Si, yo. Jihan Lai estaba muy agraviado en su corazón y contó lo que sucedió hace un momento. Kao Si también estaba muy deprimido, porque este tipo está buscando nada en el refrigerador. Rápidamente, colgó el teléfono y dejó que Jihan Lai se apoyara en su regazo. Después de todo, le sangraba la nariz y necesitaba acostarse boca arriba. ¿Qué debo hacer, no puedo dejar de sentir? Ayer no te sangró la nariz. Jihan Lai, que se tapaba la nariz con fuerza, dijo muy deprimido. Lo absorbí, así que no me sangró la nariz. Está bien, mírame. Kao Si, quien integró el canon de medicina interna del emperador amarillo, tiene una muy buena comprensión de los puntos de acupuntura. Si encuentra epistaxis, puede presionar el punto Jihan Lai. Hermana Jihan Lai, te daré la almohada, continúa recostándote. Porque Jihu Point está ubicado en el punto medio del lado radial del segundo metacarpiano. Entonces, después de que Kao Si puso a Jihan Lai en la almohada, sostuvo los pies de Jihan Lai. Picar. ¿Cuándo es esto, todavía? Los pies de Jihan Lai tenían muchas cosquillas, por lo que se encogió rápidamente. Hermana Jihan Lai, no cause problemas, voy a detener su sangrado. Después de que Kao Si terminó de hablar, volvió a agarrar los suaves pies de Jihan Lai. Después de encontrar los puntos de acupuntura, sigue la memoria en tu mente. Empezó a masajearla con una técnica única. Sin mencionar que el efecto es muy rápido. Después de aproximadamente un minuto, Jihan Lai descubrió que su hemorragia nasal se había detenido. Kao Si, ¿dónde aprendiste esta técnica de masaje? Jihan Lai preguntó con curiosidad. Bueno, un ciego con gafas de sol aprendió masajes desde allí. Después de reflexionar por un momento, Kao Si habló casualmente. Hermana Jihan Lai, ¿sientes alguna molestia en tu cuerpo ahora? Al ver a Jihan Lai sacar el pañuelo que le tapaba la nariz, Kao Si preguntó con preocupación. Parezco un poco caliente y sediento. Al escuchar las palabras de Kao Si, Jihan Lai realmente sintió que algo andaba mal. Y la temperatura de su cuerpo también está aumentando rápidamente. Esta escena es muy similar a Kao Si de ayer. Afortunadamente, Jihan Lai solo bebió tres orvos de sopa en este momento. De lo contrario. Jihan Lai y Kao Si se miraron al mismo tiempo. Todos pensaron en ello, y solo había una forma de resolverlo. No hay mucho que decir, de todos modos, es una cuestión de rutina. En la sala de estar. Ruan Sensen, quien se levantó tarde en la noche y fue al baño. De repente, escuché algunas voces imperceptibles provenientes de la habitación de Kao Si. Ladrón. ¿Por qué no está seguro si Kao Si está de regreso? Entonces, Ruan Sensen llegó en silencio a la puerta de la habitación de Kao Si. Gracias al tipo grande Doubi Aifani, por la recompensa de mil puntos, gracias de rodillas. Capítulo 32 One Money encontró el camino y Jihan Nansan llamó a su puerta. En la puerta de la habitación de Kao Si, Ruan Sensen vino aquí en silencio. Escuchó atentamente la voz en su interior, y luego no pudo evitar sonrojarse. La felicidad de los ricos llega demasiado pronto, ¿verdad? Después de jurar en su corazón, fue al baño. Ruan Sensen aceleró el paso cuando pasó de nuevo por la habitación de Kao Si. Al descubrir de repente que la luz de la cocina estaba encendida, se acercó con curiosidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que la olla de sopa había sido sacada del refrigerador. Después de ordenar brevemente, Ruan Sensen regresó a su habitación. Pero después de cerrar los ojos, no pudo conciliar el sueño. Mi mente está llena de imágenes imaginarias de la habitación de Kao Si. De modo que en el tiempo siguiente, Ruan Sensen comenzó a dar vueltas y vueltas. No fue hasta el amanecer que finalmente cayó en un sueño profundo. Ruan Sensen, a quien el despertador despertó a las 7 de la mañana, salió de la habitación con círculos oscuros debajo de los ojos. Después de Duscharm, comencé a preparar el desayuno. No sé. Al pasar por la habitación de Kao Si, todavía había voces que venían del interior. Podría ser que no entendí bien. Tal vez es solo una película que se está reproduciendo adentro. Pensando en Ruan Sensen aquí. Luego llegó al gabinete donde se almacenaba la unidad flash USB. Al ver que las dos unidades USB todavía estaban adentro, no pudo evitar fruncir el seño. Uno no puede ser curioso. ¿Por qué pienso tanto? Después de murmurar algo en su corazón, Ruan Sensen fue a lavarse. Una hora más tarde, ya había preparado el desayuno. Pero todavía había sonidos extraños provenientes de la habitación de Kao Si. Ruan Sensen no pudo evitar quedarse estupefacto y sospechó que había adivinado mal. Pero en tales circunstancias, estaba demasiado avergonzada para llamar a la puerta y llamar a Kao Si. Entonces, después de poner el desayuno en la estufa de preservación del calor, comencé a hacer las tareas del hogar. Parecen las 10 de la mañana. Hermana Sensen, buenos días. Kao Si, que salió de la habitación, saludó a Ruan Sensen con una sonrisa. Ruan Sensen, que escuchó la voz, levantó la cabeza y miró. Descubrí que Kao Si no solo estaba lleno de energía, sino también renovado. No es como alguien que trabaja horas extras y se queda despierto toda la noche. Pero al ver a Jian Lai detrás de él, Ruan Sensen se dio cuenta de inmediato. Ve a lavarte primero, prepararé el desayuno ahora mismo. Ruan Sensen dejó las tareas domésticas en sus manos y caminó apresuradamente hacia la cocina. Después de poner el desayuno chino y occidental preparado anteriormente en la mesa del comedor. Kao Si y Jian Lai, que acababan de terminar de lavarse, también vinieron aquí. Hermana Sensen, lo que cocinaste para el desayuno es bastante rico, no es así. Hay más de una docena de tipos de desayuno, lo cual es realmente espectacular. No es de extrañar que Jian Lai se sorprendiera, después de todo, esta es una casa, no un restaurante. Acabo de llegar aquí y no sé mucho sobre las preferencias de Kao Si, así que... Ruan Sensen explicó con una sonrisa. Después. Los tres conversaron mientras desayunaban. Kao Si, voy a volver al hotel primero. Después del desayuno, dijo Jian Lai. Aunque se quedó despierta toda la noche, estaba llena de energía. Puedo verlo. La sopa nutritiva de alimentos se combina con ejercicio aeróbico y el efecto es bastante bueno. Bueno, entonces conduce despacio por la carretera. Kao Si y sonrió y abrazó a Jian Lai. El otro lado. Ayer pensé en cuidar de Wan Man y de Kao Si. Aunque hoy se tomó turnos, todavía vino a la tienda de Misia. Sosteniendo un detallado libro ilustrado de joyas de la serie Fan Men, caminó hacia Gran Yat Manzchen. En nombre del envío de materiales, planeo acercarme a Kao Si y para ver la situación. Inesperadamente, tan pronto como llegué al salón de propiedades de Gran Yat Manzchen, vi a un grupo de visitantes. Porque Jian Nansan dirigió la decoración y el diseño del hogar de Gran Yat Manzchen 1301. Así que la profesora Don arregló que la dejara guiar a los estudiantes más jóvenes para que vinieran aquí a observar. En este momento, Jian Nansan le está explicando a un grupo de personas. No importa en qué ciudad se encuentre, las mejores casas de lujo deben ser casas de lujo con vista al río en primera línea. En Shanghái, debe estar en la orilla del río Wampu, al igual que la mansión Gran Yat frente a Ti. Es una residencia oficial financiera muy conocida en Shanghái. Los propietarios que pueden comprar bienes raíces aquí son ricos o caros. La ubicación de la Carta de Triunfo, el último piso con una vista invencible del río, se puede decir que Gran Yat Manzchen es una verdadera mansión en Shanghái. Señalando la fachada y el diseño general de este edificio alto, Jian Nansan lo presentó con una sonrisa. Vamos, te llevaré de visita. Porque el profesor Don ya se había puesto en contacto con la empresa inmobiliaria en nombre de la Escuela de Arquitectura. Así que cuando un grupo de ellos llegó a la puerta, inmediatamente alguien vino a recibirlos. Estudiantes, la propiedad de Gran Yat Manzchen es C.B.R.E. Esta empresa inmobiliaria de alta gama utiliza servicios de administración de propiedades al estilo hotelero las 24 horas. Después de una breve introducción, un grupo de personas comenzó a observar en el vestíbulo. Y Jian Nansan fue apartado por Choung Xiaokin. Hola, compañero de clase Jian, por el bien de la limpieza del propietario, apúrate lo más posible. Aunque la empresa inmobiliaria estuvo de acuerdo, la idea de un grupo de ellos de visita. Pero. Se limita al exterior y al vestíbulo de la propiedad. En cuanto a las 21 casas de Gran Yat Manzchen, les es imposible visitarlas. Arriba, 1301. Con la información en la mano, Wan Mani tocó el timbre de la casa de Kao Xi. Jian Lai, tú. Ruan Shenzhen, quien abrió la puerta a Wan Mani, estaba muy sorprendido. Debido a que Jian Lai se fue hace poco, porque cambió su peinado y su ropa. No soy. Wan Mani solo quería explicar que ella no es Jian Lai. Vio a Kao Xi caminando hacia él con una sonrisa en su rostro. Hermana Jian Lai, ¿por qué has vuelto? ¿Será que quieres acompañarme a buscar una empresa de decoración? Al ver que Wan Mani cambió su peinado y ropa, Kao Xi estaba un poco desconcertado. Pero aún así dio un paso adelante para darle un abrazo y preguntó con una sonrisa. Wan Mani en sus brazos. En este momento, una idea apareció en mi corazón. Capítulo 33 La vida universitaria es buena y barata. Kao Xi, yo, no soy la hermana Jian Lai, soy Wan Mani. Debido a la rotación de hoy, Wan Mani no usó overoles. No es de extrañar que Kao Xi no lo reconociera de inmediato. Wan Mani vestía una camisa de gaza con escote en V profundo, que revelaba vagamente su sexy clavícula. Todo el cuerpo emana una atmósfera encantadora y provocativa, llena de feminidad. Combínalo con pantalones khaki simples y décóralo con un cinturón marrón. Decente, generosa a la vez, sin perder la elegancia. Sin embargo, no importaba lo difícil que fuera separarse del abrazo de Kao Xi. En este momento, Wan Mani debe ser racional. De lo contrario. La idea que acaba de brotar en su corazón no tendrá éxito. Wan Mani. Lo siento, pensé que eras la hermana Jian Lai. Después de escuchar las palabras de Wan Mani, Kao Xi se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de soltarla rápidamente, dijo con una expresión de disculpa. Luan Sensen a un lado tenía una expresión curiosa en su rostro. El que está frente a mí es obviamente Jian Lai, entonces, ¿de dónde vino Wan Mani? Está bien, soy muy similar a la hermana Jian Lai, es normal si cometes un error. Wan Mani acarició el cabello de su frente, agregando un toque de feminidad. Los dos llegaron al sofá y se sentaron. Luan Sensen puso el té en la mesa de café. Pero por curiosidad, ella tampoco se fue. Gracias. Wan Mani agradeció muy cortésmente a Luan Sensen. Luego colocó los documentos en su mano frente a Kao Xi. Este es el conjunto completo de materiales para la serie Fan Man que personalizaste para Jian Lai. Y Wan Mani, que todavía estaba a punto de decir algo, escuchó sonar el teléfono celular de Kao Xi. Así que dejó de hablar e hizo un gesto de preguntarte. Se veía muy elegante durante todo el proceso, y se veía muy educada y razonable. Hola, sí, lo soy, eres Jian Nansan. Bueno, está bien, puedes llamar al administrador de la propiedad. Después de colgar el teléfono. Una mirada intrigante apareció en el rostro de Kao Xi. Realmente no pensó en eso. La decoración y el mobiliario de Mi Suite fueron diseñados y supervisados. Por Jian Nansan. Ante su pedido de traer a sus compañeros de clase de visita, Kao Xi estuvo de acuerdo. Querer conocer a esta chica es uno de ellos. La segunda es porque no hay necesidad de buscar una empresa de decoración. El diseño de la decoración de su empresa se puede entregar a Jian Nansan. Después de todo, Jian Nansan todavía es un estudiante universitario, y la vida universitaria es buena y barata. La tarifa de diseño de 100.000 yuanes para una empresa de decoración puede ser suficiente para los estudiantes universitarios. Aunque Kao Xi es rico, la frugalidad es una virtud tradicional de la nación. Hermana Mani, ¿dónde acabas de decir? Después de pensar por un momento, Kao Xi preguntó con una sonrisa. Al escuchar su pregunta, Wan Mani reorganizó su lenguaje. Quiero decir, puedes comunicarte conmigo en cualquier momento. También preguntaré a la sede en cualquier momento sobre el progreso de este conjunto de joyas. Mientras Wan Mani estaba hablando. Abajo, vestíbulo de la propiedad. Jian Nansan, que acababa de colgar el teléfono, volvió a explicar a los estudiantes. El vestíbulo de la propiedad tiene 9 metros de altura y el techo está decorado con 16 piezas de vidrio translúcido amarillo. La textura es invencible. El suelo está hecho de blanco azcat de gran calidad importado de sila, gris vendola importado de fago y tres tipos de mármol de primera calidad en red marrón claro. Después de algunas presentaciones simples, Jian Nansan dijo nuevamente. Estudiantes, los llevaré al 1301 para una visita, todos guarden silencio. Las palabras de Jian Nansan sorprendieron a los estudiantes que ya estaban conmocionados por esta mansión. Inmediatamente, hubo una expresión de entusiasmo y emoción. Un grupo de personas siguió de cerca a Jian Nansan y caminó hacia el ascensor. La sala del ascensor adopta el estilo de diseño de HBA, y la pared está espejada y tallada artísticamente. La decoración del pasillo está revestida de mármol, equipada con cuadros colgantes y apliques de cristal personalizados hechos a mano. La puerta de entrada es azul morandi con líneas metálicas, el diseño del porche. En el camino, Jian Nansan explicó con todo su corazón y alma. Al poco tiempo. Jian Nansan tocó el timbre de 1301. Ruan Shenzhen, quien obtuvo el permiso, inmediatamente se acercó y abrió la puerta. Una chica con un largo vestido blanco con el temperamento de una diosa del campus. Apareció frente a Kao Ziyi, Ruan Shenzhen y Wan Mani. Este temperamento único hace que no puedan evitar brillar. Hola, soy Jian Nansan, acabo de hablar con el señor. Kao Ziyi por teléfono. Jian Nansan le sonrió levemente a Ruan Shenzhen, y una voz muy agradable salió de inmediato. Hola, por favor entra. Ruan Shenzhen sonrió cortésmente. Hola, soy Kao Ziyi. Al ver entrar a Jian Nansan, Kao Ziyi se puso de pie de inmediato y le tendió la mano. Tu. La primera vez que Jian Nansan vio a Kao Ziyi, se sorprendió por su edad. Realmente no esperaba que la otra parte fuera solo un chico guapo. Y las niñas de la escuela detrás de ella estaban realmente asombradas por la súper buena apariencia de Kao Ziyi. Junto con la riqueza revelada de Kao Ziyi, todos mostraban el aspecto de pequeños fanáticos. Señor. Kao Ziyi, siento molestarlo. Aunque Kao Ziyi era joven, Jian Nansan dijo muy cortésmente. Solo llámame por mi nombre, por cierto, por favor siéntete libre. Conociendo el propósito de Jian Nansan de venir aquí, Kao Ziyi lo dijo muy directamente. Bien gracias. Estudiantes, dirigí el diseño de esta suite. Se trata de un gran piso plano con transparencia norte-sur, estándar de cuatro dormitorios, dos salones y dos baños. Justo cuando Jian Nansan llevó a algunos compañeros de clase a visitar. Wan Mani, que ya tenía una idea en su corazón, se despidió de Kao Ziyi y se fue. Ruan Shenzhen vio que había invitados, así que fue a preparar un plato de frutas. Poco después de... Después de visitar la mansión, Jian Nansan llevó a sus compañeros de clase a agradecerle. Estaba a punto de despedirse e irse, pero Kao Ziyi lo detuvo. Hola hermana Jian, tengo que preguntarte algo. Al escuchar sus palabras, Jian Nansan sintió mucha curiosidad. Pensé que era esta casa, había un problema con la decoración o la configuración de la casa. Entonces, después de dejar que los estudiantes regresaran primero, volvió al sofá y se sentó sola. Kao Ziyi, dilo. Después de la cortesía de hace un momento, ella y Kao Ziyi ya han decidido la dirección. Entonces Jian Nansan llamó su nombre directamente y esperó con curiosidad su discurso. Estoy cerca de aquí, acabo de alquilar un edificio de oficinas. Kao Ziyi habló directamente sobre su idea de que Jian Nansan diseñara el plan de decoración. Después de escuchar las palabras de Kao Ziyi, Jian Nansan inmediatamente sonrió de alegría. Esto demuestra que el oponente reconoce mucho su propia fuerza. Los estudiantes universitarios son diferentes de los veteranos en el lugar de trabajo. Esta actitud de reconocimiento puede hacerlos sentir felices desde el fondo de sus corazones. Entonces, podemos ir a la escena para verlo ahora. Jian Nansan preguntó emocionado. Por supuesto. Kao Ziyi terminó de hablar con una sonrisa, luego se levantó y se puso de pie. Hermana Zensen, prepara más comida. Antes de irse con Jian Nansan, se dio la vuelta e hizo arreglos con Luan Zensen. De acuerdo. Luan Zensen asintió, se dio la vuelta y entró en la habitación de Kao Ziyi. Al ver el desorden en el interior, no es necesario pensar en ello para saber qué está pasando. Es este tipo tan violento. Después de que Luan Zensen murmuró algo en su corazón, comenzó a empacar. Capítulo 30 y 4 Pai Yin se mudó a Scholarly Garden y Jian Nansan desapareció inesperadamente. Edificio Buyu, sexto piso, edificio B. Jian Nansan vino aquí con Kao Ziyi. Solía. Ser una institución educativa, y había bastantes aulas. Pero depende de ti si quieres redecorarlo como una empresa. Kao Ziyi se volvió hacia Jian Nansan y dijo con una sonrisa. Está bien, lo diseñaré con mi corazón. Sin embargo, necesito saber de antemano qué empresa planea abrir. Después de que Jian Nansan miró el diseño general, preguntó. Sociedad de Capital Riesgo. Kao Ziyi no ocultó nada y continuó caminando con Jian Nansan. V.C. ¿Cómo es la división departamental de la compañía? Si quieres hacer un buen plan de decoración, debes entender esto. Por lo tanto, Jian Nansan preguntó seriamente. Al escuchar sus palabras, Kao Ziyi sonrió de inmediato. Aunque nunca ha fundado una empresa, todavía sabe de ella. En términos generales, el equipo de liderazgo de una empresa de capital de riesgo consiste en la oficina del presidente, el presidente adjunto y el vicepresidente. El departamento con mayor número de personas es el departamento de inversiones, que está integrado por directores de inversiones, gerentes de inversiones, investigadores, directores de control de riesgos, asistentes de inversiones, etc. En cuanto a los otros departamentos, son el departamento de finanzas, el departamento de personal, el departamento legal, el departamento de administración y así sucesivamente. Después de entrar en la oficina original. Kao Ziyi y Jian Nansan se sentaron cara a cara y conversaron. Mientras escuchaba, Jian Nansan estaba escribiendo un borrador en un bloc de notas. Se puede ver que ella es muy atenta. El otro lado. Mansión Graniat, 2101. Gugye, que hizo otro pastel con sus propias manos, vino aquí. Mientras la señora. Wan probaba el pastel, Gugye habló sobre las cosas interesantes de anoche. Cuando escuché que el hijo de Gugye llamó a Kao Ziyi papá de una manera infantil. La señora. Wan, quien originalmente mantuvo su imagen elegante, casi rocía el pastel. Jeje, hijo, es realmente interesante. A la señora. Wan realmente le divirtió este incidente. Ciertamente. También sabía la razón de Gugye para contar este incidente vergonzoso. Gugye, acerca de que su hijo vaya al jardín de infantes. Cuando mi esposo esté libre, te ayudaré a preguntar. Después de todo, la señora. Wan prometió este asunto, así que dijo con una sonrisa. Entonces te molestaré. Después de que Gugye terminó de hablar con gratitud, continuó hablando. Señora. Wan, recientemente estudié el telescopio astronómico. Descubrí que durante el día, también puedo observar las estrellas. Las palabras de Gugye inmediatamente hicieron que la señora. Wan se interesara. Como si hubiera aprendido a usar un telescopio. Eso podría mejorar la relación entre los dos al enseñarle a Kao Ziyi a aprovechar la oportunidad. Gugye, subamos y echemos un vistazo juntos. La señora. Wan, que originalmente estaba tranquila, sonrió y dijo. Los dos fueron hasta el segundo piso. Gugye comenzó a operar el telescopio astronómico. Durante el día, necesitamos reducir el brillo subjetivo del fondo del cielo y aumentar el brillo subjetivo de los puntos estelares. Cuando el contraste alcanza el umbral, se pueden ver las estrellas. Al igual que este telescopio de gran apertura, también puede mejorar el límite de estrellas durante el día. Gugye le explicó a la señora. Wan mientras operaba en el telescopio astronómico. Pero la señora. Wan no parece tener mucho potencial en este sentido. Esas perillas de ajuste se han girado durante mucho tiempo, pero no hay un progreso sustancial. La señora. Wan también lo sintió. Ella no tiene paciencia para un equipo tan sofisticado. Gugye, ¿qué tal esto? Después de que Zoe regrese, ven y enséñale cómo usarlo. Si no podía aprenderlo por sí misma, la señora. Wan solo podía conformarse con la siguiente mejor opción. Está bien, no te preocupes, definitivamente le daré a Kaosi y a la iglesia. Gugye prometió con una sonrisa. Jardín Erudito, 401. Debido a la transferencia, Payin trajo a Chien Sani con ella. Se mudó a este plato, la casa que compró hace más de diez años. Sani, primero debes estudiar, mamá limpiará sola. Aunque la empresa de limpieza ha mandado a alguien a limpiarlo. Pero Payin, que era un fanático de la limpieza, decidió limpiarlo de nuevo. Rechazó la idea de su hijo de ayudarla sin siquiera pensarlo. Payin tenía grandes expectativas para Chien Sani, cómo podía dejarlo hacer las tareas del hogar. Está bien, entonces volveré a mi habitación primero. Después de que Chien Sani terminó de hablar, caminó hacia la habitación. Payin miró esta vieja casa y sus recuerdos polvorientos se abrieron. El padre de Chien Sani es Chien Yu Kun, y Payin y él son novios de la infancia. Por la relación entre las dos familias. Los dos fueron casados. Por sus padres y dieron a luz a Chien Sani. Pero las tres vistas de Payin y Chien Yu Kun no están en absoluto en el mismo canal. Ella es una artista. Tocar el piano y la música es su vida, llena de romance. Pero Chien Yu Kun es un hombre de negocios y en su mundo solo hay dinero. Esto más tarde condujo directamente a la separación de los dos que no tenían sentimientos. Pero inesperadamente, esta separación duró más de 10 años. Además, Chien Yu Kun también encontró una concubina afuera. Sin embargo, debido al abuelo Chien Sani, también está el problema de la custodia de Chien Sani. Payin y Chien Yu Kun, una pareja que existe solo de nombre, no se han divorciado en mucho tiempo. Después del examen de ingreso al Trinity College, cumplámoslos. Pensando en Chien Yu Kun y Xiao San, pensó Payin con una sonrisa irónica. Ha llevado demasiada carga y durante mucho tiempo se ha sentido agotada física y mentalmente. Edificio Buyu, sexto piso, edificio B. Kao Si y Xiao San habían estado hablando cara a cara durante una hora entera. Xiao San ya ha preparado el borrador preliminar del diseño de decoración de la empresa. Mayor Xiao, eres realmente increíble. Kao Si elogió sinceramente. Esta hermana mayor del nivel de diosa del campus no solo es sobresaliente en apariencia. La capacidad profesional también es buena, nada que decir. Kao Si, eres exagerado, jeje. Al escucharlo elogiarse a sí mismo, Tian Nan San todavía era un poco tímido. Es hora de cenar, vamos, volvamos a comer. Implementaremos el plan detallado por la tarde, y este asunto se resolverá así. Kao Si se puso de pie y dijo con una sonrisa. De acuerdo. Tian Nan San también cerró el bloc de notas y se puso de pie con una sonrisa. No sé. El borde de encaje de su vestido blanco colgaba de la silla rota. Tian Nan San se levantó directamente así. Con el sonido de un silbido, la falda larga se abrió. El vestido blanco en su cuerpo se rasgó hasta los hombros antes de detenerse. Uno puede imaginar. Kao Si, que tiene una agudeza visual de 5.0 en ambos ojos, acaba de ver qué tipo de escena. Audiolibro hecho por Ize Fox de 9 vidas. Apóyame dándole me gusta al video. Capítulo 35 Tian Nan San avergonzado, Guille vino a guiar a Kao Si. El vestido blanco de Tian Nan San se rasgó accidentalmente, no es nada. Porque estaba arrancado del lado derecho. Frente a ella, Kao Si solo vio una piel clara. ¡Qué casualidad! Las ventanas de esta oficina quedaron abiertas y afuera soplaba una brisa. Inmediatamente. Tian Nan San tiene el sentido de la vista de que el viento sopla la falda también. La expresión de su rostro era tan agraviada que estaba a punto de llorar. Todavía miras. Se apresuró a cubrir la falda rota. Tian Nan San miró a Kao Si ofendido. Lo siento, lo siento, estaba realmente sorprendido hace un momento. Kao Si sonrió irónicamente y rápidamente apartó la cabeza. No pude evitar suspirar en mi corazón, como era de esperar, el blanco y el negro son el sistema de color más adecuado. ¿Qué tengo que hacer? Ni siquiera puedo salir. La princesita Sundere Tian Nan San nunca se ha encontrado en una situación así. Inmediatamente buscando ayuda, miró a Kao Si. Es una pena que Kao Si, que está de espaldas a ella, no tenga ojos detrás de él. Buscaré las instituciones educativas anteriores aquí. Hay una engrapadora o un sujetapapeles o algo así. El cerebro de Kao Si reaccionó extremadamente rápido y salió apresuradamente por la puerta. El trabajo duro tiene su recompensa. Al poco tiempo. Kao Si, sosteniendo una engrapadora, se acercó a Tian Nan San. Pero debido a que Tian Nan San ambas manos sostienen la falda larga. Así que solo puedo recurrir a Kao Si para ayudarla a sujetar la falda. Pero el vestido de Tian Nan San es originalmente un vestido delgado. Realmente no puedes unirlos sin tirar de ellos con fuerza. Justo cuando Kao Si estaba operando la engrapadora, Tian Nan San se sonrojó. Porque la mano de Kao Si siempre tocaba su cuerpo sin darse cuenta. Tian Nan San, que todavía está en el segundo año de la escuela de posgrado, nunca ha sido tocado por el sexo opuesto. La vergüenza y la timidez son parte del estado de ánimo de Tian Nan San en este momento. Poco después de. Está bien, esto debería estar bien. Eres aproximadamente del mismo tamaño que mi hermana Tian Lai. Tengo varios juegos de su ropa nueva en casa. Kao Si sonrió y dijo su sugerencia. Tian Nan San, quien originalmente no tenía maestro. Sé que no me conviene ir a la tienda a comprar ropa ahora. Así que siguió a Kao Si y caminó hacia el ascensor. Después de entrar en el ascensor. Tian Nan San tomó la iniciativa de tomar el brazo de Kao Si. No malinterpretes. Estoy sosteniendo tu brazo así, para que otros no puedan ver la abertura en mi falda. Tian Nan San explicó con una cara rojiza. Kao Si y sonrió levemente y no dijo mucho. Después de todo, conocía a Tian Nan San, por lo que debe estar muy avergonzado en este momento. Porque los vestidos, ahora, se mantienen unidos a la fuerza con grapas. Entonces Tian Nan San se sintió extremadamente incómodo cuando caminaba. Y después de que las grapas entren en contacto con el cuerpo. También habrá un matiz de dolor por el roce. El viaje original de diez minutos, los dos caminaron durante unos veinte minutos aturdidos. Después de finalmente llegar a la casa de Kao Si. Tian Nan San de repente mostró una expresión relajada. La ropa está en esa habitación de invitados, puedes elegirla tú mismo. Después de escuchar las palabras de Kao Si. Tian Nan San mostró una mirada agradecida y luego entró en la habitación. En el armario. Hay varios conjuntos de las últimas prendas de renombre, y los tirantes todavía están allí. Demuestra que estas prendas son nuevas. Esto hizo que el algo arrogante Tian Nan San finalmente se sintiera aliviado. Poco después de. Tian Nan San se puso una camisa blanca y la combinó con un par de pantalones anchos. Apareció ante los ojos de Kao Si. Tian Nan San, quien originalmente era la diosa del estilo universitario, se convirtió instantáneamente en la diosa del ocio. Kao Si, gracias, la ropa te queda bien. Tian Nan San dijo con una sonrisa. Bueno, mientras te guste. Kao Si acababa de terminar de hablar. La voz de Eruan Sensen vino del restaurante. Kao Si, señorita Tian, es hora de comer. Escúchala. Kao Si y Tian Nan San caminaron juntos hacia adelante. Al poco tiempo. Los tres se sentaron en la mesa del comedor y comenzaron a comer. Hermana Sensen, los platos que cocina son realmente deliciosos. Rao es Tian Nan San, que está acostumbrado a las delicias de las montañas y los mares. Todavía estaba asombrado por los platos de Eruan Sensen. Una sensación de cocina casera. No puedo decir que sea bueno allí, pero se siente delicioso. Entonces, Tian Nan San elogió sinceramente a Eruan Sensen. Señorita Tian, eres demasiado educada. Eruan Sensen respondió cortésmente. Hermana Sensen, no me llames así, solo llámame Nan San. Al escuchar su dirección para sí misma, Tian Nan San dijo con una sonrisa. Los tres hablaban y reían mientras comían. Por la tarde. Tian Nan San y Kao Si y discutieron los detalles específicos del plan. No fue hasta tarde en la noche que finalmente se terminó. Oye, Suou Suou, eh. Estoy tan ocupado que lo olvidé, vendré de inmediato. Tian Nan San, quien recibió una llamada de su mejor amiga, recordó que todavía tenía una cita. Kao Si y me iré primero si tengo algo que hacer. Por cierto, este traje, compraré un conjunto que sea exactamente igual. Después de que Tian Nan San tuvo algunas palabras educadas con Kao Si y se fue de aquí. Poco después de. Kao Si y acababa de terminar la cena cuando llamó la señora. Juan. Que sube allí, diciendo que hay una sorpresa. Esto hizo que Kao Si y fuera un poco impredecible. Solo espero que no sea suficiente permitirme ver una película. Planta Alta, 2101. Cuando Kao Si y vino aquí, se dio cuenta de que Guille estaba allí. Eso eh, ven aquí. Invité especialmente a Guille y le pedí que te enseñara a usar un telescopio astronómico. Al ver a Kao Si y bajar las escaleras, la señora. Juan, que estaba en el segundo piso, llamó rápidamente. Bien. La amabilidad es difícil de conseguir, Kao Si y es un chico sensato y bueno. Así que fui hasta el segundo piso y me paré frente a Guille. Tal vez fue porque la señora. Juan llamó a Guille justo después de tomar una ducha. Llevaba un camisón de seda rosa y un abrigo fino. Cuando Kao Si y se acercó a ella, hubo una explosión de fragancia de gel de ducha. En este momento, el teléfono de la señora. Juan sonó de repente. Guille, contestaré el teléfono primero. Te molestaré para que te cuides y le daré orientación a eso eh. Después de que la señora. Juan terminó de hablar, tomó su teléfono móvil y caminó hacia el balcón en la distancia. Junto al telescopio astronómico, solo quedaron Kao Si y Guille. Capítulo 36 Junto con Guille, las recompensas por golpes críticos están disponibles. Después de ver irse a la señora. Juan, Guille no pensó mucho en eso. Eso eh, tu telescopio astronómico tiene un buen aumento. Entre múltiplos de 15 a 540, la precisión es de 0,61 segundos de arco. Guille primero elogió el telescopio astronómico frente a ella. Luego le presenté a Kao Si y la función de cada componente. Está bien, la tía está aquí para enseñarte ahora. ¿Cómo ver la galaxia que quieres ver a través de la depuración? Después de una breve presentación, Guille le dijo a Kao Si y con una sonrisa. Sopla una brisa. La fragancia del cuerpo de Guille llegó a la nariz de Kao Si y. Afortunadamente, Kao Si y tenía una gran concentración y no se vio afectado de ninguna manera. Está bien, entonces molestaré a la tía Guille. Kao Si y asintió y dijo con una sonrisa. Para ajustar el telescopio, primero debemos comenzar con el telescopio buscador. Especifica, primero busquemos un objetivo en el cielo estrellado. Escucha las palabras de Guille. Kao Si y levantó la cabeza y miró hacia el brillante cielo estrellado. Tía Guille, solo esa, la estrella más brillante en el cielo nocturno. Después de que Kao Si y señaló una estrella brillante, terminó de hablar. Guille sonrió y asintió. Eso es, entonces cuídalo tú. En primer lugar, el telescopio debe estar equipado con un ocular de gran aumento. Entonces, ajustemos el buscador de estrellas. Guille le explicó a Kao Si y. Mientras mira por el ocular, busque la estrella justo ahora. El cielo estrellado de esta noche es extraordinariamente brillante y brillante. No mucho después. Guille encontró la estrella más brillante. Eso es, ven aquí, te enseñaré cómo ajustarte. Después de que Guille terminó de hablar. Kao Si y se inclinó hacia ella, y los dos estaban muy cerca. Dado que los dos van de la mano, no es muy conveniente que los dos miren juntos. Entonces a Guille se le ocurrió una idea, le pidió a Kao Si y que se parara detrás de ella. Luego, los dos se miraron juntos en el espejo. Con el botón del buscador, el punto brillante en el cielo nocturno comenzó a agrandarse gradualmente. Eso es, ¿viste eso? La estrella que acabas de designar se ha vuelto cada vez más clara. Guille, que miraba fijamente el telescopio, se dio la vuelta y dijo con una sonrisa. Pero. Las cabezas de los dos eran originalmente una al frente y otra atrás. Después de que Guille giró la cabeza. Su boca inmediatamente se trabó con la de Kao Si y. Bajo el contacto de distancia cero, los dos pares de ojos se sorprendieron al mismo tiempo. Las cuatro pupilas se dilataron instantáneamente, y ambos se quedaron estupefactos. No solo eso. Guille todavía sentía que parecía estar en contradicción. Tía, tengo un poco de sed. Por cierto, ¿qué bebida quieres? Te la traeré. Sintiéndose muy avergonzado, Kao Si y rápidamente dio un paso atrás. Guille, que sintió que le ardía un poco la cara, no habló. Volvió la cabeza de inmediato, sin saber lo que estaba pasando en su mente. Esta vez fue solo una coincidencia. Fue ella quien hizo que Kao Si y se parara detrás de ella. No puedo culpar a nadie. Solo dame una botella de agua mineral. Parece ser para romper la atmósfera incómoda de la escena. Guille, quien le dio la espalda a Kao Si y, luego habló. Bien. Después de que Kao Si y estuvo de acuerdo, agarró el gato y se fue. Llamar. Después de que Kao Si y se fue, Guille respiró hondo. Ding, felicitaciones al anfitrión, la recompensa crítica está activada. Recompensa de ataque crítico, un conjunto de 500 un bienes raíces en el edificio B del edificio Ebin. En el momento en que Kao Si y se dio la vuelta para irse, una voz del sistema de repente sonó en su mente. Recompensa crítica. Esta es realmente una recompensa aleatoria. Kao Si y suspiró y de repente se dio cuenta de que no parecía ser al azar. Porque la primera recompensa fue cuando tuvo contacto con Jianlai. Y esta vez, fue con Guille. Kao Si y no pensó mucho e inmediatamente abrió el panel del sistema. Edificio Ebin, ubicado en el número 88, Suyouhe Wan, Lugia Sui, la ciudad mágica, una elegante casa antigua de estilo francés. Después de simplemente mirar la ubicación específica, Kao Si y lo descubrió. Parece ser la comunidad donde Wan Mani alquila en la serie de televisión. Al poco tiempo. Cuando Kao Si y regresó al segundo piso. La señora. Wan y Guille estaban charlando. Guille, lo siento. Acabo de preguntarle a nuestro esposo y me dijo que renunció como gerente de Depu International Kindergarten. Sin embargo, todavía puede ayudar a escribir la carta de recomendación, pero no sé si será de mucha utilidad. La señora. Wan le dijo a Guille con una cara de disculpa. Tan pronto como Guille escuchó esto, supo que todo había terminado. Después de todo, todavía entiende la razón por la cual la gente tómate para refrescarse. Señora. Wan, está bien. Mañana lo comprobaré de nuevo para ver si hay alguna otra manera. Por cierto, se está haciendo tarde, así que volveré primero. Guille, que no estaba de buen humor, dijo con una sonrisa. La señora. Wan también podía entender su estado de ánimo actual, por lo que asintió. Gracias. Guille tomó el agua mineral en la mano de Kao Si y, le dio las gracias y se fue. Eso es, se usará el telescopio astronómico. La señora. Wan miró a Kao Si y con una sonrisa y preguntó con curiosidad. Bueno, casi lo he aprendido. Kao Si y conversó con la señora. Wan por un rato y se fue de aquí poco después. El día siguiente. Edificio Evin, edificio B501. No mucho después de despertarse, Wan Mani recibió una llamada del propietario. La otra parte le dijo que la casa había sido vendida. Deje que Wan Mani se comunique directamente con el nuevo propietario en el futuro. Justo cuando estaba preocupada por si el nuevo propietario aumentaría el alquiler. En el teléfono móvil, recibí la información de contacto del nuevo propietario. Este, no es este el número de móvil de Kao Si y. Wan Mani miró su teléfono, pensando con sorpresa. Capítulo 37 Guille se ofreció a ayudar, Wan Mani comenzó la estrategia. Después de saber que su nuevo arrendador es en realidad Kao Si y. Wan Mani se volvió más decidido, decidido a acabar con Kao Si y. Porque sentía que Dios parecía estar ayudándola. Mansión Graniat, 1301. Kao Si y durmió solo anoche y se despertó muy temprano. Después de hacer ejercicio en el balcón. Es hoy, es hora de desayunar. Llegó la voz de Ruan Sensen, y Kao Si y inmediatamente se acercó a la mesa del comedor. El desayuno de hoy seguía siendo muy rico, lo que hizo que Kao Si y abriera el apetito. Pero, por otro lado, Ruan Sensen parece tener algo en mente. «Hermana Sensen, ¿qué te pasa?» Kao Si y preguntó con curiosidad. «Eh. Nada». Ruan Sensen, que volvió en sí, negó con la cabeza, pero no contó lo que le sucedió. Ayer, cuando salió a comprar verduras, los cobradores de deudas la bloquearon. Después de su actitud dura, Ruan Sensen finalmente ahuyentó a los cobradores de deudas. Sin embargo, su corazón se llenó inmediatamente de dudas. Después de todo, este lugar no está en la misma área que su hogar original. ¿Cómo se encontraron esas personas? Ruan Sensen no era estúpido, así que condujo el auto hasta el taller mecánico. En realidad. En el auto se encontraron varios localizadores. Después de quitar el localizador. Ruan Sensen luego condujo de regreso a Gran Yatmanschen. No quería traer disgustos a la familia de Kao Si y debido a sus propios asuntos. Después de ver la expresión de Ruan Sensen. Kao Si y, que ha visto la serie de televisión, inmediatamente adivinó el motivo. Él lo recuerda bien. La muerte accidental del marido de Ruan Sensen. Es sólo el resultado del conflicto de intereses. Pero esto todavía hace que Ruan Sensen, que todavía está vivo, viva con sospecha y miedo. Quería recordar algo, pero Ruan Sensen no dijo nada. Entonces Kao Si y dejó de lado sus pensamientos y se concentró en comer. Poco después de. Kao Si y, que había concertado una cita con Hian Nanshan, tomó la llave y salió. El otro lado. Guille preguntó sobre la relación y se enteró de la situación de Depu International Kindergarten. Al enterarse de un cambio en el consejo de administración. Cuando cambia la estructura de capital de esta cadena jardín de infantes. Guille verificó rápidamente en línea. Buen chico. De hecho, encontré a Kao Si y, que vive arriba en su casa. Adquirió el 25% de las acciones de Depu International Kindergarten. Guille no lo esperaba. Sobre mi hijo yendo al jardín de infantes. Resultó estar relacionado con Kao Si y. Con la señora. Ruan, no tiene remedio. Después de todo, Kao Si y es sólo el hijastro de la señora. Ruan y sus palabras pueden no ser efectivas. Así que Guille lo pensó y fue directamente a hablar con Kao Si. Pero cuando llegó a 1301, descubrió que Kao Si y se había ido. Así que rápidamente a través del prestigio, comenzó a contactar. Edificio Buyu, sexto piso, edificio B. Cuando Guille llegó aquí. Mayor Jian, te dejaré la decoración a ti. Kao Si, que acababa de terminar de hablar sobre la renovación, le dijo a Jian Nan San con una sonrisa. Kao Si, eres demasiado educado. Debería ser yo agradeciéndote por adoptar mi diseño y confiar en mí. Jian Nan San extendió su mano derecha y dijo con una sonrisa. Debido a que se hizo cargo del diseño y la supervisión de la decoración de la empresa, Jian Nan San recibió un salario considerable. Esto hizo que ya no tuviera que pedir dinero a su familia, ni seguir el rostro de su padre, Jian Pengfei. Entonces. En este momento, Jian Nan San estaba lleno de gratitud hacia Kao Si. Pensando en las cosas vergonzosas que pasaron aquí ayer. En el corazón de Jian Nan San, había otro tipo de emoción. En resumen, miró a Kao Si con un rastro de expresión desconocida. Gracias por su arduo trabajo, manténgase en contacto. Kao Si extendió su mano y la sostuvo con Jian Nan San. Inmediatamente planeó irse. Inesperadamente, tan pronto como volvió la cabeza, vio a Guille detrás de ella. Tía Guille, ¿estás aquí? Kao Si estaba un poco sorprendido de que esta persona viniera tan rápido. Kao Si, ¿qué es esto? Al ver la situación en este momento, y Jian Nan San y el equipo de construcción traído por ella. Guille preguntó con algunas dudas. Voy a abrir una empresa de capital de riesgo y el lugar está siendo renovado. Por cierto, vamos a la cafetería de arriba para charlar. ¿Por qué pronto habrá construcción aquí? Dijo Kao Si con una sonrisa. Bien. Guille asintió y siguió a Kao Si y al ascensor. Piso superior. Cafetería. Los dos pidieron una taza de café cada uno. Con respecto a anoche, los dos se pelearon. Ninguno de los dos mencionó. Después de que Guille se enteró de la idea de Kao Si y de iniciar un negocio, también tuvo una idea en su corazón. Kao Si y, se han completado los procedimientos para su empresa. Además del registro industrial y comercial, también existen una serie de trámites como verificación de capital, licencias y tributación. Después de todo, él fue quien inició un negocio con Jian San. Por lo tanto, Guille está muy familiarizado con estos. Aún no. Estoy planeando reclutar personas y resolver estas cosas al mismo tiempo. Kao Si y tomó un sorbo de café y dijo con una sonrisa. En este caso, afectará tu eficiencia. ¿Qué tal si la tía se encargará de esto por ti? Sugirió Guille. Al ver su entusiasmo, Kao Si y se dio cuenta de repente. Está bien, te molestaré entonces. Para el servicio gratuito de entrega puerta a puerta, Kao Si y estuvo de acuerdo con una sonrisa. Guille no mencionó de inmediato que su hijo iría al jardín de infantes. Después de todo, ella es una mujer inteligente, al menos puede ayudar a Kao Si y a hacer las cosas primero. Entonces. Después de charlar un rato, los dos se separaron. Tan pronto como Kao Si y bajó las escaleras, recibió una llamada de Wan Mani. Kao Si y también estaba muy sorprendido de que él fuera su casero. Él tampoco lo pensó. La casa recompensada por el sistema era exactamente la misma que alquiló Wan Mani. Está bien, entonces iré a echar un vistazo. Después de responder la llamada, Kao Si y condujo hacia el edificio Evin. Capítulo 38 Propietario, te daré de comer. Edificio Evin, Edificio B501. Wan Mani está junto al armario, eligiendo su ropa más bonita. Quería presentar su mejor lado frente a Kao Si y... Finalmente. Wan Mani se puso una blusa de manga larga en forma de V profunda y ajustada de lino. Este top está hecho de puro algodón. Si bien delinea perfectamente la línea de carrera, no pierde su temperamento elegante. Un par de piernas largas, combinadas con una falda delgada con caderas y seda. Es hermoso con un estilo sexy, pero es hermoso y no vulgar. Tengo que decir. Como hermana del gabinete, Wan Mani todavía sabe cómo combinar. La línea del deseo sexy y puro se domina a muerte. Después de cambiarse de ropa, Wan Mani comenzó a ordenar la casa. No mucho después, llamaron a la puerta. Kao Si y... Estás aquí. Realmente no esperaba que fueras mi nuevo casero. Wan Mani, quien abrió la puerta, dijo con una sonrisa en su rostro. Su atuendo de hoy realmente hizo que Kao Si y... Se sintiera brillante. Porque el estilo de Wan Mani es completamente diferente al anterior. El atuendo extremadamente audaz lo hizo sentir un poco incómodo. Después de un rato de cortesía, los dos se sentaron en el sofá. Dijiste que la casa es vieja y necesita renovación. Creo que está bien. Miré alrededor de la casa y no encontré ningún problema obvio. Entonces Kao Si y... Preguntó confundido. Por supuesto que no hay nada que ver ahora. Déjame decirte que en la noche siempre aparecen ratones y no sé de dónde salieron. En los días de lluvia, el agua se cuela por las ventanas. Wan Mani sonrió y habló de varias razones. En resumen, hay un problema con esta casa. Kao Si y... Si no me crees, puedes quedarte aquí esta noche. En ese momento, escucharás el sonido del, chirrido, del ratón. Wan Mani le sonrió a Kao Si y... y dijo. Está bien pasar la noche, no es muy conveniente. Aunque esta casa tiene dos dormitorios y dos salas de estar, después de todo es un hombre solitario y viudo. ¿Cómo podría Kao Si y... estar de acuerdo con un personaje tan inocente? La decoración aquí realmente no puede mantenerse al día. ¿Qué tal esto? Yo me encargaré de la decoración. En cuanto a su alojamiento durante el periodo de renovación, debe resolverlo usted mismo. No se preocupe, una vez que se complete la decoración, si aún desea alquilar este apartamento, el alquiler no aumentará para usted. Después de mirar el entorno nuevamente, Kao Si y... dijo con una sonrisa. Después de todo, esta es su casa, pero el estilo de decoración aún es del siglo pasado. De todos modos, el dinero no estaba mal, por lo que Kao Si y... estuvo de acuerdo. Propietario, muchas gracias. Escuchar a Kao Si y... estar de acuerdo. One Money, quien estuvo emocionado por un momento, le dio un abrazo a Kao Si y... en el acto. En cuanto así fue agitación o premeditación, Kao Si y... no lo sabía. Simplemente se sentía opresivo. Habiendo cultivado su fuerza interior, casi no podía recuperar el aliento. Propietario, pronto será la hora del almuerzo. Para expresarte mi gratitud, déjame darte algo de comer a continuación. One Money es una persona que sabe avanzar y retroceder. Después de abrazar a Kao Si y... durante 10 segundos, lo soltó. Luego sonrió e invitó. Sus habilidades culinarias son muy promedio, pero tiene una profunda investigación sobre la pasta. Fideos mistos, fideos dandan, fideos de arroz glutinoso, fideos salpicados de aceite, fideos estofados, fideos con huevas de cangrejo, fideos de té de arena, etc. One Money es muy competente. Y... al ver que parecía haber una expresión de rechazo en el rostro de Kao Si y... One Money habló rápidamente. Propietario, es solo un plato de fideos. No te preocupes, lo haré pronto. Después de que One Money terminó de hablar, caminó hacia la cocina. Esto hizo que Kao Si y... que quería negarse, también extinguiera el pensamiento de rechazo. De todos modos, era solo un plato de fideos, así que se fue con One Money. Por cierto, casero, ¿tiene algún tabú? One Money, quien se puso un delantal, lo combinó con su ropa. Siempre hay una sensación de deja-viu de una criada. No, simplemente no pongas demasiada pimienta. Después de que Kao Si y... terminó de hablar, salió al balcón. Tengo que decir. Esta antigua casa de estilo francés construida en el siglo pasado es bastante emotiva. Especialmente el balcón frente a ti. No solo puede pasar por alto el río suyo o a continuación, sino que también puede pasar por alto el río Guampu. Sentado en el doble paisaje acuático de un río y un río, está lleno de sentimiento pequeño burgués. Después de enviarle a Ruan Sensen un mensaje para que no vaya a cenar a casa. Kao Si y... revisó los mensajes no leídos. Estos dos, ¿cómo saben que quiero iniciar una empresa? Al ver a Kao Si y que no había leído el mensaje, se sorprendió mucho. Lu Fang Nin, el nombre de la empresa Mine Venture Capital es bueno, pero es demasiado exagerado. Se cambió a trillones de capital de riesgo, lo que significa y si tiene éxito. Lu Fang Nin, no tienes que seguir mi sugerencia, pero un cálido recordatorio, estarás bajo tu propio riesgo. Después de leer las noticias sobre este Lu Fang Nin, Kao Si y quedó paralizado. Las tres hermanas mayores de al lado, Lu Fang Nin, Chiao Jing Jin y Jian Lai, eran nada menos que pesadillas infantiles. Especialmente Lu Fang Nin, que era conocida como la hermana mayor, usó métodos suaves y duros para torturar a la gente. Justo en este momento, entró la llamada de Gui Ye. Eso es, ahora estoy en el lado comercial. El sistema muestra que el nombre de la empresa Mine Venture Capital ha sido registrado. Entonces, tienes que cambiar tu nombre. Después de escuchar las palabras de Gui Ye. Sin siquiera pensarlo, Kao Si y informó el nombre de Trillen Venture Capital. Desde el receptor, Gui Ye le preguntó al personal de allí. Este nombre no está tomado, así que usa esto. Gui Ye inmediatamente le confirmó a Kao Si y... Bueno, solo usa esto. Después de que Kao Si y terminó de hablar, colgó el teléfono. Para Lu Fang Nin, es decir, la hija y gerente general de Imperial City Laming Group. Esta directora ejecutiva fría, arrogante y dominante. Eso es realmente dominante. Recuerdo la primera vez que conocí a Lu Fang Nin, Kao Si y era extremadamente travieso. Ella solo hizo una mueca a la otra parte, pero la trataron como una espina en el culo. Esta hermana mayor siempre tiene algunas ideas raras. Puede hacer que Kao Si y se sienta miserable. El siguiente es el prestigio de Chiao Jin Jin. Capítulo 39 One Money es deliciosa abajo, dio el primer paso para derribar a Kao Si y... Chiao Jin Jin, eso es... Escuché que vas a comenzar una empresa, felicidades. Chiao Jin Jin, hermana, estoy filmando en un an ahora, aunque no puedo regresar, he preparado un regalo de apertura para ti. Tan pronto como vio el nombre de Chiao Jin Jin en la pantalla del teléfono. En la mente de Kao Si y... Inmediatamente, apareció ese hermoso rostro noble y glamoroso. Simplemente se combina con Chiao Jin Jin, las palabras y el tono en el prestigio. Siempre hay un mal presentimiento en el corazón de Kao Si y... Si Lu Fang Nin es una hermana mayor, es puramente dominante. Obligó dominantemente a Kao Si y a ver algunas películas interesantes y complejos. Luego, Chiao Jin Jin, la segunda hermana, es del tipo de vientre negro. Cuanto más suave fuera su tono, más fácil sería para ella sufrir. Preparar trucos, enmarcar culpas, enmarcar y así sucesivamente. Desde que era una niña, ha jugado a memorizar melones con fluidez y puede engañar a las personas sin pagar por sus vidas. Aunque Jian Lai es obstinado y rebelde, en comparación con ellos dos. Eso es realmente como una buena hermana de al lado. No es de extrañar que más tarde, Kao Si y y Jian Lai informaran al grupo para mantenerse calientes. Después de leer los mensajes, Kao Si y comenzó a responder uno por uno. Responda uno a Lu Fang Nin. El nombre de la empresa ha sido cambiado, gracias, hermana mayor, por darme el nombre. Bao Quan JPG. Una respuesta a Chiao Jin Jin. Gracias hermana Jin Jin por pensar en eso, te deseo una estrella próspera y brillante. No es de extrañar que Kao Si y sea así, en realidad son esas dos hermanas mayores. Se puede describir como un gran duende que puede torturar a la gente, hay que convencer a Kao Si y. Abre el grupo de prestigio de, Pretty Hirland Tentacle Monster. El ambiente interior es muy armonioso. Chiao Jin Xi, hoy finalmente conocí a la novia de mi padre, la tía Xiao Men, sin mencionar que es muy hermosa. Lin Miau Miau, eché un vistazo, Ques no está mal, mucho más suave que nuestro Wansen Nan. Li Jian Jian, Jin Xi, ¿cuál fue la reacción de la tía Song Xi en cuando vio a la tía Xiao Men? Chiao Jin Xi, mi padre trajo a la tía Xiao Men aquí en secreto. Si mi madre estuviera en casa, no se atrevería a venir. 29 artículos no leídos. You Lin Lin, arroba todos, mi último invento, un paraguas con un impermeable transparente en el costado del paraguas JPG, ¿quién lo quiere? Xia Lin Xi, diseño muy interesante, quiero uno. Xiao Jin Xi, más uno, Lin Miau Miau, más dos, Li Jian Jian, más tres, al ver a Kao Xi y aquí, no pudo evitar sonreír. Alta Xi, más cuatro, Xia Lin Xi, je, el pequeño invento de Lin Lin sorprendió al jefe Kao. Lin Miau Miau, vos Kao está aquí, puedo traer algo de comer. Li Jian Jian, Miau Miau, has expuesto la esencia de los amantes de la comida nuevamente, yo también quiero comer. Xiao Jin Xi, Kao Xi, ¿qué estás haciendo? Ninguno de estos amigos de la infancia tenía malos hábitos. Entonces Kao Xi estaba muy feliz y conversó con ellos por un rato. Propietario, los fideos de carne en sopa agria están listos. Lávate las manos primero, luego ve a la mesa del comedor. Desde la cocina llegó la voz de Wan Mani. Está bien, lo sé. Después de que Kao Xi estuvo de acuerdo, entró al baño. No sé si Wan Mani lo hizo a propósito o no. Lo que me llamó la atención en ese momento fueron algunos disfraces extremadamente interesantes. Esto hizo que Wan Mani tuviera mucha curiosidad, ¿para quién planea usarlo? Kao Xi se sintió un poco avergonzado. Después de lavarse las manos rápidamente, llegó a la mesa del comedor. Hermana Mani, puedes comer fideos cuando comes fideos, porque sacas el vino. En la mesa. Además de dos tazones grandes de fideos con carne, también hay varios platos fríos. También hay una botella de vino y dos copas transparentes al lado. Propietario, usted no sabe nada de esto. Mis fideos con ternera en sopa agria, van con esta botella de Fawo Vidite Dry White. Puede neutralizar bien la oleosidad que se obtiene al cocinar los fideos, y no abrumará el sabor de los fideos en sí. Wan Mani le sirvió una copa de vino a Kao Xi mientras hablaba. Después de que Kao Xi tomó la copa de vino. Se encuentra que este blanco seco es de color claro y tiene un fuerte aroma floral y afrutado. Inmediatamente después de tomar un sorbo, el sabor es claro y el regusto es interminable. Por invitación de Wan Mani. Kao Xi probó los fideos de carne con sopa agria frente a él. La cantidad de carne es abundante y el sabor es muy tierno. Combínalo con tofu, maní y kaupi agrio, y satisfará tus antojos con solo mirarlo. El sabor de los fideos y la sopa de fideos también es muy bueno. Además, el sabor agrio es apetitoso. Entonces Kao Xi inmediatamente comenzó a comer con un apetito nostálgico. Al ver que le gustaban los fideos que hizo, Wan Mani no pudo evitar sonreír. Tenía una comprensión preliminar de la situación en la casa de Kao Xi. Hay una niñera con excelentes habilidades culinarias en casa, por lo que Wan Mani solo puede cambiar el rumbo. De todos modos, como soy tan bueno siendo un jefe, alimentaré a Kao Xi de ahora en adelante. Y alargar deliberadamente el tema de la decoración es también acercarse a Kao Xi. Poco después de. Hermana Mani, los fideos que hiciste son realmente buenos. Si abres una tienda de fideos, es más que suficiente. Después de comer los fideos, Kao Xi elogió con una sonrisa. Aprendí a hacer fideos, no a ser un pequeño jefe. Wan Mani sonrió encantadoramente y dijo significativamente. Después de que los dos conversaron por un rato, Kao Xi planeó irse. Propietario, espere. Pediste la serie Fantastic Dream, y mi bono se ha duplicado varias veces este mes. Para agradecerte, preparé especialmente un pequeño regalo para ti. Después de que Wan Mani terminó de hablar, se apresuró a entrar en su habitación. Al poco tiempo. Tomó una caja de embalaje Hermes y trotó hacia Kao Xi. No sé. Wan Mani tropezó con su pie derecho con su pie izquierdo y cayó directamente sobre Kao Xi. Este error fue demasiado tarde para evitarlo, Kao Xi no estaba preparado en absoluto. Wan Mani la arrojó al suelo. Después. Los labios de los dos se tocaron directamente. Capítulo 40 El nuevo regalo de la señora. Wan, el gerente de la tienda, Chen Mei-hia. Eso es todo. El punto es que Wan Mani incluso movió la lengua. Kao Xi no pudo evitar sentirse un poco sin palabras en su corazón, sospechando que lo hizo a propósito. Voy primero. Después de que Kao Xi se levantó del suelo, tomó la llave y salió. Aún no he tomado lo que te di. Wan Mani gritó, solo para recibir un gesto de saludo. Mirando la espalda de Kao Xi y alejándose, Wan Mani sonrió triunfalmente. Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén una recompensa crítica. Recompensa crítica, 25% de participación en Misia Internacional. Esta recompensa finalmente vale algo de dinero. Kao Xi no pudo evitar pensar cuando escuchó el aviso del sistema. Aunque Misia es una nueva marca de lujo, su valor de mercado es de casi 2 mil millones. Eso es. Si Kao Xi vende la participación del 25%, puede obtener 500 millones de yuanes. Hay que decir que el dinero llega rápido con un sistema. Con esta velocidad, ¿qué tipo de máquina de impresión de dinero se necesita? El edificio junto al río no está muy lejos de Gran Yat Manzchen. Son unos 10 minutos en coche. Sin embargo, debido a la necesidad de renovar la casa, Kao Xi vino por primera vez al edificio Buyu junto a la mansión Gran Yat. Después de explicarle algunas palabras a Jian Nan San, le envió la información de contacto de Wan Mani. Por tomar otro pedido, Jian Nan San no podía decir lo feliz que estaba. Esto significó que durante mucho tiempo, ella no necesitaba mirar a la cara de su padre. Además, no hay necesidad de ir a una cita a ciegas. Mansión Gran Yat, 1301. Tan pronto como Kao Xi llegó a casa, vio a la señora. ¿Wan realmente aquí? Estaba charlando con Luan Sensen, sosteniendo un gatito en sus brazos. Tía Meijin, ¿estás aquí? Después de que Kao Xi saludara, se sentó frente a la señora. Wan. Eso, este es un regalo de la tía. Después de que la señora. Wan terminó de hablar con una sonrisa, le entregó el gato en sus brazos a Kao Xi. Eh. Kao Xi, que tomó un gato suave y lindo, parecía desconcertado. Siento que tu lugar es demasiado monótono. Así que le pedí a un amigo que lo comprara en California. Al ver la mirada perpleja de Kao Xi, la señora. Wan explicó con una sonrisa. No mires lo pequeño que es ahora, el ragdoll es el gato más grande entre los gatos. Oh, por cierto, también tiene un apodo, llamado Fairy Cat. Una vez que nace, su apariencia es la ganadora del nacimiento del gato. Escuché que cuando crece, sus pasos son extremadamente gráciles y livianos, su apariencia es sobresaliente y puede crecer hasta 20 kilogramos. Dijo la señora. Wan con una sonrisa. Para complacer a Kao Xi, esta vez realmente se tomó la molestia. Kao Xi miró a la monada en su mano, sintiéndose impotente. Pero como la señora. Wan los entregó en su puerta, estaba demasiado avergonzado para negarse. Así que comenzó a mirar hacia arriba. Este gato títere tiene ojos grandes, redondos y claros, y su linda apariencia es muy linda. Maullar. El gato títere sostenido en la mano de Kao Xi dejó escapar un grito y luego inclinó la cabeza para mirar a Kao Xi. Esa linda expresión hizo que los tres presentes sonrieran. Tía Meijin, gracias. Después de que Kao Xi puso al gatito en el sofá, le agradeció con una sonrisa. Está bien, mientras te guste. Escuché de Guille que su empresa está en proceso de renovación, hay algo con lo que necesite que la tía le ayude. La señora. Wan preguntó con una sonrisa en su cálido corazón. No es necesario, hay personas profesionales para lidiar con eso. Por cierto, tía Meijin, retira esto. Realmente no necesito leer esto, no lo busques por mí en el futuro. Kao Xi se levantó, fue al gabinete y sacó dos unidades flash USB. Al ver esto, la señora. Wan se sonrojó un poco. También mencionó esto cuando estaba charlando con Luan Sensen hace un momento. Solo entonces supe que Kao Xi ya había tenido experiencia de combate real con Jianlai. No necesitas esto como referencia en absoluto. Bueno, hagámoslo. La señora. Wan aceptó la unidad flash USB con una sonrisa y conversó con Kao Xi por un rato. Antes de irse, le explicó a Luan Sensen cómo criar al gato títere. Está bien señora, estaré atenta. Luan Sensen sonrió y envió a la señora. Wan a la puerta. En el sofá. Kao Xi miró a este gatito suave y lindo y sintió que la señora. Wan era realmente interesante. Habría pensado en darle a este niño grande un gato títere. Eso eh, creo que deberías darle un nombre. Luan Sensen, quien llegó al lado de Kao Xi, sugirió con una sonrisa. Bueno, déjame pensarlo. Entonces llámalo pequeña hada, de todos modos, ese es su apodo. Después de reflexionar por un momento, dijo Kao Xi con una sonrisa. Bueno, un nombre muy bonito. Entonces saldré y compraré comida para gatos para la pequeña hada. Para esta pequeña monada suave y linda. Luan Sensen, la viuda, mostró una rara expresión de afecto. Se puede ver lo lindo y encantador que es este gato títere. Hermana Sensen, vamos juntas. De todos modos, no hay nada malo ahora, así que Kao Xi se puso de pie y dijo. De acuerdo. Al escuchar que Kao Xi también iba, Luan Sensen también estaba extremadamente feliz. Eso es todo. Kao Xi, con el gatito en brazos, salió con Luan Sensen. Tienda de mascotas Black Pineapple. El nombre de esta tienda de mascotas es realmente extraño, ¿no? Luan Sensen, que llegó a la puerta, dijo con dudas. Supongo que el jefe es de Guangdong, Hafeng Li, significa que me gustas. Kao Xi también se sintió un poco interesante y dijo con una sonrisa. Pero al entrar en la tienda de mascotas, vi a una mujer que llevaba la marca del gerente de la tienda adentro. Kao Xi no pudo evitar estar un poco estupefacto. ¿Por qué esta mujer es exactamente igual que Chen Meijia en Love Apartment 5? Bienvenidos a Black Pineapple, puedo preguntarles a ustedes dos. ¡Guau, qué lindo gato, este, es este un gato títere! Dios mío, todavía es un gato títere de raza pura. Lo compraste en el extranjero, ¿verdad? Gerente de tienda Chen Meijia, no he terminado mi bienvenida. Lo vi de un vistazo, la pequeña hada en los brazos de Kao Xi. Se apresuró y dijo sorprendido. Fin del capítulo. Suscríbase al canal de audionovelas por IcFoxof9vidas para obtener más contenido. No olvides apoyar con un me gusta el contenido de tu elección, para poder subirlo la próxima vez. Comente los errores encontrados para solucionarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!